Desde hace más de un año y hay que reconocer públicamente a los periodistas y comunicadores de la región de Poza Rica en el sentido de que impulsaron la conformación de un cuerpo colegiado, es el colegio oficialmente está registrado como colegio de profesionales de la comunicación hace. Tiene su sede en el puerto de Veracruz y tiene en las distintas regiones que es el caso de Poza Rica, Tuxpan, también está Córdoba, Orizaba, también está en el sur Coatzacoal, Cosmín, Atitlán, en el centro Xalapa y Veracruz, Boca del Río. Somos más de 26 profesionales de la comunicación que nos hemos integrado en esta asociación civil y la pretensión más que nada es ser un impulso para lograr la profesionalización no sólo del periodista sino del comunicador en general en cualquiera de los espacios profesionales en que se encuentran. Es decir, si aquí hay periodistas pero también hay comunicadores que son maestros, hay también profesionales de la comunicación que se dedican a las relaciones públicas, entonces se abrirán como una especie de ramas para cada una y tendrán su propia dirigencia. Que acredite la profesión de comunicador, no. Existe un órgano que regula la profesión del docente, por ejemplo. Existen órganos que regulan y acreditan a los contadores públicos. Existen también para las enfermeras en el país, casi todas las profesiones, pero nosotros no tenemos un ente que nos acredite. La profesión de periodista tiene una función no profesional sino técnica. No somos universitarios porque hay una serie de leyes y normas, sobre todo en nuestra constitución, que señala que todos los mexicanos tenemos derechos a expresarnos libremente. No existe ninguna corta pisa en ese sentido de que es necesario un profesional que venga a orientar y a construir ciudadanía.